Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo en el título, no es clickbait, no es nada raro Es verdad, vale, mi primer pack opening de FIFA 18 Obviamente es de la beta, vale, tengo que decir ya que es de la beta Pero porque os subo esto preguntaréis Pues porque como ya estáis viendo en este vídeo Vale, que ya estáis viendo, eh, aquí, vale Aquí mismo, ya estáis viendo este vídeo y os dije Que si llegáramos a 150 likes, subiría mi primer pack opening de la beta Y pum, ahí está, 153 likes A ver, tampoco ha sido una locura, ¿no? De, oh, 200 likes, 300 likes Ha sido 153, voy a pasar por 3, pero bueno No pasa nada chicos, realmente Tenía bastantes ganas de grabar este vídeo Porque es que me siento últimamente muy raro En cuanto a YouTube, porque es que quiero De verdad, necesito, no es que quiera, es que Necesito ya el FIFA 18 Decidme por los comentarios, si tú Que me estás viendo ahora mismo, necesitas Ojo, no se habla, es que no se habla, es que no se habla Necesitas el FIFA 18 Porque sinceramente, yo no aguanto más Estoy hasta los cojones de esperar Eh, Aspord, sácalo ya, por favor, sácame la beta Ya, la demo, algo, saca algo Tío, saca algo, joder Madre mía, me venía arriba, eh, me venía arriba Y bueno chicos, vamos a ver mis mejores sobres Porque sinceramente, en la beta Si no lo sabéis, tocaba muchísimos sobres buenos Porque era una especie de locura Una especie de locura chetal Me dieron 20 sobres, vale 20 sobres de 100.000 Voy a poner la primera tanda, vale Los primeros 10 sobres de 100.000 Si queréis la segunda tanda, vale Voy a pedir solamente 130 likes, vale 130 likes Y subo la segunda tanda De los sobres de 100.000 Esta es la primera tanda, o sea Los 10 primeros sobres Y la segunda tanda, los 10 siguientes Los subiré a los 130 likes Bueno chicos, pasamos ya con los primeros sobres, vale Os voy a poner, creo que son 6 o 7 sobres De los que me tocaron, sinceramente Os voy a poner Todos son caminantes, vale Ya os digo, todos son caminantes Pero algunos no son caminantes Pero sí que son sobrazos, vale A lo mejor me he dado 85 y tal Porque si lo sabéis este año Los 85, algunos No son caminantes Y otros sí Entonces, el primer sobre Ya estáis viendo aquí Thiago Silva, vale Que estaba haciendo la celebración de El Robocop, vale La celebración de El Robocop Madre mía, el retraso Me acabo de ver en la cámara Con tu... Increíble Bueno, estaba poniendo la celebración De Thiago Silva, vale Que sinceramente No sé por qué hace esto La verdad, porque No entiendo No entiendo por qué lo hace A lo mejor lo hace solamente él Lo hace distinto Yo creo que sinceramente Que cada jugador A la celebración A lo mejor hace esa A lo mejor hace la de Shu O algo No sé, la verdad No entiendo eso Las celebraciones aún Pero medio 89, chicos Medio 89 ese Thiago Silva Que sinceramente El sobre de dentro Tampoco era muy bueno Así que no lo voy a poner Pero medio 89 ya Empezaba la cosa bastante tocha Este era el sobre más tocho En cuanto a media Vamos ahora con Llorif, vale Que se ponía así, vale Como yo me ponía la miniatura De el mejor De su jugador del Barça Que se ponía así, vale Ahí está Pues Llorif se ponía Exactamente igual que yo, vale Con la camiseta Ahí enseñando su nombre Y bueno Llorif, portero 28 y media Bueno, tampoco es aquí Nada del otro mundo Lo dejamos pasar un poquito, vale Pero sí que me hace mucha gracia Es Isco, vale En media 84 Os preguntaréis ¿Por qué sale Isco Caminantes en media 84? Sinceramente Creo que este año Todos los del Madrid Por tener la licencia Con el FIFA Van a ser todos caminantes Creo, eh, creo No lo estoy seguro Pero creo que sí Porque Asensio tenía Media 81 También me tocó caminantes Como bien sabéis Del directo que os enseñé ¿Vale? Y Isco hacía esto ¿Vale? Por si no lo sé Es que sinceramente Estaría guapo Ojalá enfoque Ojalá enfoque esta mierda Ojalá Ahí está Chicos No os puedo enseñar ¿Vale? No os puedo enseñar En plan Las celebraciones Como lo hacen Yo por ejemplo De Griezmann Así ¿Vale? No os lo puedo enseñar Porque en cuanto a gameplay Me pondrían copyright Pero si son imágenes Creo que no Entonces Isco hacía una cosa así ¿Vale? Y se ponía así A bailar Ahí Y se ponía a hacer eso He quedado un poquito retratado En este vídeo Creo yo Con tanto baile Pero hacía eso Isco ¿Vale? Hacía eso Y bueno Sinceramente Está guapo Está guapo También tenemos el primer Isco ¿Vale? Y de hecho El mejor Muller Isco Que Muller Hacía una cosa Bastante rara Se daba como golpes En el pecho Así Hacía cosas raras Se autogolpeaba Masoca Yo que sé Que hacía Muller Era impresionante La verdad Y No sé No sé Que hace cosas raras Pero que pasa chicos Que dentro de este sobre Ahí estáis viendo Ya el sobre de la miniatura Que sinceramente El sobre es una puta pasada Muller Y James Rodríguez Ambos del Bayern de Múnich Y también tenemos por ahí A Barzagli Sinceramente Ni tan mal Ni tan mal Habrá el sobre Yo creo que Ni tan mal el sobre Y por último chicos Pasábamos por dos sobres Que sinceramente Eran muy tochos ¿Vale? Que uno era El que ya habéis visto Antes de Isco Pero junto con Pastore Y con Guilán Que era un sobre Bastante tocho Creo yo 3.85 y 3 bueno Y sinceramente Creo que era un sobre Bastante tocho Y por último Pasábamos con el de Tiago Silva Creo que es Bueno Total Tocaba Coutinho Y Tiago Alcántara También mata Casemiro Con Ulivali Una locura La verdad ese sobre Era una puta locura Sinceramente De mis mejores sobres Y por último Tocaría solamente Ya Manola Sif Que Manola Sif Pues bueno No estaba mal No estaba mal Manola Sif Era un IFA impotente Que habrá que probar Seguramente al principio De FIFA 18 Aunque como estoy diciendo Estos Sif Y todas estas medias No son ninguno oficiales Son todos Sacados de la beta Que como bien sabéis Yo tuve la beta Tuve la oportunidad De tener la beta Y por eso Si queréis Esa segunda tanda De los 10 últimos sobres De 100k Que sinceramente Son mejores que esto La verdad Porque me toca un sobre Brutal Realmente tengo que decir Que el sobre De la miniatura De este vídeo Es peor Que el sobre De la miniatura Del próximo vídeo Que más o menos Yo lo tengo hecho Porque lo he estado haciendo Mientras que hacía este Era brutal Ahora también sepa Comen Así que si queréis En segunda parte Dejar ahí un buen like 130 likes Tampoco estoy pidiendo mucho Porque es que Realmente chicos Que quiero que salgan El FIFA 18 Es que tengo muchísimas ganas No sé que subir Si también me podéis dar idea Se agradece Como te suscribes Suscribete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Madre mía Es que soy Soy increíble grabante Eh Pum Eso que es Que coño Eso bien